y muy bien seres humanos bienvenidos a la siguiente edición de Niferpeak Pro Street vamos a continuar los siguientes eventos pero antes quiero pedirle una disculpa a todos los que vieron el vídeo anterior porque si se dieron cuenta para los que lo pusieron en 720p sabía bastante mal el juego y era porque el vídeo se me grabó a 30 cuadros y desconozco las razones de por qué se grabó a 30 fps aunque no es primera que me sucede así que mil disculpas por la calidad horrenda de ese vídeo anterior así que esperemos que ahora se me esté grabando a 60 porque no tengo como saber si se graba a 60 o no pero ya tengo la plantilla todo es raro te conozco por qué se me grabó a 30 cuadros en fin perro ya vamos a vamos a dar pena el tiro al derrape vamos a probar el supra en todo caso para ver qué tal va o tenemos casi 700 caballos de potencia con el supra huele está balante va pues entre 50 zeta como suena ¿Vale? Está muy bueno este Supra. Muy bueno este Supra, la acabó. Iba pero como fino este auto, me sorprendió gratamente este Supra. Fue un buen primer contacto. Lleguen a mañana en todo caso, ¿eh? Lleguen a mañana en el canal, voy a poner en el работá improve. ¿Dónde va mi? Uy, la cagó pa' bueno este Supra Yeah Uy, casi 3.000 puntos Uy, está muy bueno este Supra Muy buena recomendación Pa'l que me dijo que me lo comprara Oh, que te ha hecho mierda el Supra No, 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 no Yo le decía mierda Pero todo hecho mierda este pobre Supra Pero derrapa muy bien Creo que encontramos al Drift King ¿Y a cuánto ganamos? 2400 Ya vamos ganando harto dinero Pero con el hack todo es posible Ya, a ver Aquí nos queda Vamos a la carrera Vamos a probar Uy, el R34 Vamos a probarlo 800 caballos Perro, me voy a ir a la mierda acá Acelera la mierda Uy, la cagón Muy bien Uy, va muy bien este auto Ah, ¿por dónde va? Uy, la cagón Está bueno el circuito Pero está muy, muy loco este Skyline No, 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 no Vamos a probarlo 6 segundos de ventaja esa parte engañosa está muy sensible en la conducción la dirección más bien le pone este skyline está muy bueno muy buena recomendación también claro muchas gracias ya ganamos 2400 tengo que editarle el reglaje a estos vehículos record roto que no perro tremendo maquinón ya nos queda una carrera por completa cual hacemos desafío del sector vamos a la clase de carrera más fácil está vamos a ir con el skyline la atrasó fue traspasada esa mina no olviden que toca a 720p a 60 fotogramas por segundo ya no a 30 como el video anterior perro lo siento podríamos pegarle una derrapada por aquí excelente permiso también Está bueno para derrapar aquí ¿eh? Última vuelta ¿Qué pasa? Lo siento Uh, quedó de hecho mierda el parachoque Uh, cacho, ese motor perro Pero qué weá más fácil, está muy bueno este GTR Lo malo es que la sensibilidad está muy loca Voy a ver si la puedo editar a nivel general Cuando ya termine ¿eh? Acá ahora me parece ¿Qué no? ¿Pero por qué no era? Uy, pero está todo hecho mierda ese Skyline Pero se ve guapo igual ¿eh? Y vamos a elegir la última carta que me dieron aquí Motor para el GT500 Qué lástima porque ya le puse todo Y ya está completo Le vamos a guardar por si la busca Y vamos a salir de... Deja el día de carrera Voy a ir a la B Reparar, reparar, reparar Ya Ya Repitiendo las opto Ya Eh... Vamos a... Y... Aminación de Wines Eh... No sé si se puede... A ver... Opciones... Juego... Unidad... El modo de juego Eh... No hay nada aquí Interfaz no hay nada así como para... A ver... Bueno... Esos son los gráficos Eh... Yo creo que es el cacho que tiene que ser adentro Carrera... Continuar... Eh... Entra de código Eh... Versión de cupones... Eh... Autos... Ah... Voy a ver si se me bloqueó algún auto A ver... Ah... Todavía lo tengo bloqueado Bien... Tengo el GT rebloqueado El Lamborghini también lo tengo bloqueado Ya... A ver... Eh... Autos... Eh... Garaje... Vamos a editarle la... Eh... Sensibilidad al... Shelby... Y al cámara también A ver... Eh... Eso... A ver... Tunear... A ver... Suspensión... Motor... Transmisión... Frenos... Eh... Amortiguador... Eh... Altura del auto... Ah... De veras... Vamos a dejarlo bien... Abajito... Eh... Excelente... Dureza la barra... Eh... Presión de las llantas... Pedal... Cámara... Respuesta al volante... Y aquí vamos a ponerlo... Vamos a dejarlo ahí... Ya... Y... A actualizar plano... Dónde está el camaro... Que también... Le voy a dar lo mismo... A lo mejor... Al skyline... ¿Dónde está la skyline? Skyline... 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 ¿Dónde está? Se me perdió... Ahí está... Y ahora vamos a... Tunear... Y vamos a irnos acá abajo... Respuesta al volante... Vamos a dejarlo... Ahí perro... Ya... Actualizar plano... Vamos a probarlo... Más bien... El camaro... ¿Dónde está el camaro? Camaro... Camaro... Personalizar plano... Uy... Está bastante guapo... Me gustó como quedó este camaro... Ya... Vamos a... Necesitarle el... Manejo... Deja de hacerlo... Ah... Ahí nomás... Ya... Actualizar plano... Ya... Ya... Vamos a ir... Al mapa de la carrera... Y vamos a ir a hacer... Al tiro los modos de velocidad... Hay uno acá perro... A ver... Que tenemos acá... Eh... Contra reloj... Derrape... Derrape... Ya tengo... Tengo puras carreras... Y esta de acá... Tenemos... Carrera... Derrape... Y acá abajo que... Tenemos... Clase de carrera... Arrancón de... Desafío de vector... ¿Dónde están los modos de velocidad perro? Ah... Vamos a ir a este ya... Este está... Entre T... Pero me parece que aquí son vehículos... Estándar... Uh... Target... El GTR... Ya... Vamos a... Eh... Eventos de carrera... Eh... Desafío de velocidad... Vamos a competir con el... Ah... Tenemos el 46... Ya... ¿Cuánto quedó nuestro...? Ah... Son todos iguales... Menos mal... Ay... Pero qué guapura de autos... No se... No... No... No pero no no es... No... No... No ¡No! No... No me creo... ¡Gracias! ¿Pero dónde va, men? Está muy loca la sensibilidad. ¡Oh! Que todo ha hecho mierda. Cacha, y el otro se adelantó. ¿Las que le resta? Ven, apaga el eje. Voy a llegar segundo. Ah, no, llega más de 300. Llegué segundo. ¡Sospechoso! Ah, no, mierda, pero no importa. En todo caso está ya en dificultad rey, así que... Está todo más difícil. Ya, vamos a... Me quedé con las ganas, pero vamos a ganar nomás aquí. Desafío de máxima velocidad. Ya, vamos a... Vamos a probar el Supra. A ver qué tal va. Ah, 437. Ya, aquí... Ya... Ya estoy listo. Tengo que pasar a la... Mayor velocidad posible en el pórtico. Es como un radar, ¿ah? Está muy loca la sensibilidad, ¿eh? Está muy loca la sensibilidad. Está muy loca la sensibilidad, ¿eh? ¿Ha? No te creo. No te creo. Este Supra es muy inestable No corre este Supra Voy a llegar último perro No corre Acelera men No, acelera Voy a llegar último perro Pero que malo este Supra Malísimo para velocidad Así que descartado perro Llegué último Primera vez en la vida que llegó último Pero por lo menos igual sumamos puntaje Llegué último perro Evento de carrera Ya vamos a ir al desafío de velocidad Pero voy con el E46 A la segura Ah, pero el E46 tiene 2 nitros Así que sale mejor Y yo no sé cómo mierda corren tanto estos Supra Maldito Handicap Calla perro Acelera más que la cresta Acelera más que la cresta Y yo no sé aquí ¡Oh! ¡Pero de carro! ¡Oh! ¡Pero de carro! ¡Oh! ¡Pero de carro! ¡Oh! ¡Pero de carro! 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 Vamos a... Aquí sí vamos a usar el Supra, ¿no? Ya, 320 caballos. ¡Ah, es el circuito! Una vuelta, me parece, ¿eh? ¡Ah, es el circuito! ¡Ah, es el circuito! Ya ganamos por paliza. ¡Vamos a atropellarte! ¡Vamos a atropellarte! ¡Vamos a atropellarte! ¡Vamos a atropellarte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Nos mil siete! Está como complicado este circuito. Vamos con la última ronda, perro. No dobla Entre 1500 Nada mal Pero ganamos por paliza Uy, hicimos casi el mejor puntaje ¿Y a cuánto ganamos? 5.500 Record roto Ya, nos quedan dos eventos por completar Vamos a hacer el control o log Vamos a competir con el E46 No Me di vuelta Excelente Destruido Si, vamos a reiniciar Para cortar tiempo Por weón, perdón Puedo Siempre Decid Arch Si, vamos a replantar Quédate Esquipa Crujulo Ora Que Re Sai E Cange Super rap no hay, perro. Casi. No, no freno ahí el, el auto. Perro voy cuarto. No sé cómo mierda ganamos. ¿Complicadís? ¿Estuvo esto? No sé cómo mierda gané. Cueazo. Cueazo. Y ya nos quedan, nos queda un evento más, pero vamos a continuar en el siguiente video porque estamos sobre la media hora, perro. Así que eso. Nos veremos en la siguiente edición de N4P Pro Street. Gracias por ver, amigos míos, y nos vemos en el siguiente video, chicos. Adiós.